Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está la sota de copas y es que se encuentra aquí, en esta zona de aquí, en Manzanita Post En la mesa, se ve poco, pero ahí está Dicho esto, lo de siempre Coméntame uno para recibir una invitación a una comunidad de Discord Gaming Pasa buen día y chao chao